Familias capitalinas acudieron a la Fuerza Aérea guatemalteca, que conmemora su 97 aniversario a disfrutar de la exhibición de aeronaves en vuelo, acrobacias y paracaidismo. La pista de las vetustas, instalaciones de la FAG, que forma parte del aeropuerto internacional La Aurora, zona 13 de la ciudad de Guatemala, se llenó de visitantes que pudieron contemplar las aeronaves, interactuar con ellas, fotografiarlas y convivir con los pilotos de la Armada de Estados Unidos, país invitado que participó en el evento. La función se extendió por más de tres horas y estuvo a cargo de pilotos experimentados de la FAG, de clubes privados y de invitados del extranjero como el capitán Carlos Dardano, que realizó vuelos acrobáticos en el avión Kristen Eagle. Con información e imágenes de Pablo Palomo, corresponsal en Guatemala, Notimex.